Mediante la estrategia operativa Plan de Choque Seguridad 360, en el desarrollo de planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del modelo de vigilancia lograron la captura de Antonio Villalobos por el delito de hurto y lesiones personales. La aprehensión se desarrolló en el barrio Maregua, luego de que la central de radio se informó acerca de un hurto a un taxista sobre la calle principal de dicho sector. De acuerdo a las autoridades, al llegar al lugar observaron un grupo de taxistas, los cuales estaban agrediendo física y verbalmente a un ciudadano, a quien lo señalaban de haber hurtado y lesionado a un conductor de taxi, con el fin de preservar la integridad del aprendido. Es trasladado a la instalación del CAI, donde posteriormente llega la víctima y lo señala de haberle hurtado y lesionado con arma blanca tipo navaja. En consecuencia, lo trasladan a las instalaciones de la URI para identificarlo. Al momento de ingresar sus datos al dispositivo PDA, arrojó antecedente positivo por una condena emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chiriguaná, Cesar. Por lo anterior, le hacen saber su derecho como persona detenida, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Llegó la gozadera Supergiro Cesar. Deposita las colillas de tus chances no ganadores o de cash. Y participa por el Combo 1, nevera, lavadora, comedor y cama. O el Combo 2, cava, asador, mini componente y licor. O un bono de 200 mil en la app Supergiros Móvil. Participa y gózate estos premios. Aplican términos y condiciones.